¿Cómo voy a olvidarte si estás perdido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras ya verás lo que eres para mí Eres más que mi amor la razón de mi vivir Eres más que mi amor la razón de mi vivir Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por mí Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¿Qué suena este bolero triste? Polero triste, polero triste, ¿cómo no estoy yo? Que me acompaña a esta amargura que me ha causado un gran amor Suena nomás, suena polero, rocolero Por eso suena nomás, suena polero, rocolero Yo no pensé quererte nunca Pero ya ves, pero ya ves, ella se ha ido Yo que pensé crearlo con él Un mundo nuevo, lleno de amor Por eso suena, polero triste Quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirle que en mi cariño Se ha llevado, se ha llevado mi gran amor Suena nomás, suena polero, rocolero Por eso suena nomás, suena polero, rocolero Yo no sé qué hago aquí Todavía pensándote Todavía pensándote Yo no sé por qué aún No te puedo olvidar Si en verdad Si en verdad no pienses Que te siga llorando Debería más bien Arrancarte de mí Por todo lo que hiciste Y ese es mi olvido Y ese es mi olvido Debería odiarte No lo puedo hacer Pero mi alma nobla Y tengo un corazón Deja que el destino Deja que el destino Se encargue de ti Pero si me duele Ver confiado así Sé que con el tiempo Al fin lo quedé Borrarte cual sombra Se va con la luz Y en mi corazón Ya no habrá dolor Un nuevo amanecer Para mí vendrá Un nuevo amanecer Para mí vendrá Un nuevo amanecer Para mí vendrá Un nuevo amanecer